Muy buenas, soy José, más conocido como El Rincón del Dev y en este vídeo para el blog de IfGigDen te voy a contar 5 trucos que revolucionarán tu experiencia con GitHub. Por si no lo sabes, GitHub es una plataforma donde podemos alojar el código de nuestros proyectos en repositorios. Es una plataforma muy potente que nos permite alojar y colaborar con más gente en proyectos. Hablando de la utilidad de los repositorios en un proyecto, su alcance es verdaderamente amplio. Además de servir como un lugar centralizado para almacenar el código fuente, los repositorios en GitHub son fundamentales para diversas actividades relacionadas con el desarrollo de software. Por ejemplo, también se utilizan para realizar backups de nuestro código, lo que garantiza la seguridad y la integridad de nuestros proyectos en caso de fallos inesperados o pérdidas de datos. GitHub también ofrece una amplia gama de integraciones que nos permiten automatizar procesos como la revisión de código, la ejecución de pruebas automatizadas y la monitorización del rendimiento del proyecto. Esto no solo mejora la calidad del código, sino que también acelera el ciclo de desarrollo y facilita la colaboración entre miembros del equipo. Ahora que ya sabes qué es GitHub, vamos con el primer truco. Plantillas de Issues personalizadas. GitHub permite crear plantillas personalizadas para las Issues en tu repositorio. Esto facilita la representación y seguimiento de problemas consistentes en tu proyecto. Crear plantillas personalizadas es muy sencillo. Tan solo debemos ingresar a uno de nuestros repositorios, ir a la sección de Issues, hacer clic en Nueva Issue y crear nuestra plantilla. Una vez hayamos terminado de crearla, podemos guardarla y utilizarla cada vez que necesitemos crear una nueva Issue. Etiquetas y filtros avanzados. Las etiquetas y filtros son herramientas poderosas que te permiten gestionar las Issues y PRs de tu repositorio. Al crear o editar una nueva Issue o PR, puedes crear etiquetas relevantes. Por ejemplo, bug, documentación, test, etc. Esto facilita la rápida identificación de la naturaleza de un problema. Y utilizar los filtros avanzados es súper sencillo. En la barra de búsqueda de la sección Issues o PRs de tu repositorio, puedes utilizar filtros avanzados. Por ejemplo, puedes buscar isopen label bug para encontrar todas las Issues abiertas con la etiqueta bug. Revisión de código eficiente. GitHub proporciona herramientas propias para facilitar el proceso de revisión de código. Como creación de PRs, donde un desarrollador puede implementar nuevos cambios en un proyecto y solicitar su aprobación. Asignación de revisores, donde podrás asignar a alguien la PR que acabas de hacer para que te la revisen. Comentarios en línea, donde el revisor puede dejar directamente comentarios en el código de la PR solicitada. Y, por supuesto, la aprobación de la PR, donde los revisores podrán aprobar la PR y proceder a fusionar el código con la rama principal del proyecto. Colaboración en documentación con GitHub Wiki. La colaboración en documentación de GitHub Wiki es una manera efectiva de crear y gestionar documentación directamente en tu repositorio de GitHub. Para utilizarla, en nuestro repositorio debemos acceder a la pestaña Wiki y ahí podremos crear una página. Esta Wiki es colaborativa, por lo que todos los miembros de una organización podrán editar esta Wiki. Y, por último, visualización de las estadísticas. La visualización de estadísticas en GitHub te proporciona una manera sencilla de poder analizar y seguir el progreso de tu proyecto, así como evaluar actividades de colaboradores. Tenemos los gráficos de contribuciones, los cuales podemos encontrarlos en la página principal de nuestro repositorio y donde podemos ver visualmente los días más activos y evaluar la salud general del proyecto. Y, por otro lado, tenemos la información del repositorio, donde poder ver varias secciones como estadísticas de PRs, issues abiertas y cerradas y detalles sobre la participación y colaboración de los miembros del equipo. Y estos son los 5 trucos que mejorarán tu experiencia en GitHub. Si te interesan más trucos como estos, en Ifjikden encontrarás más artículos tecnológicos que también son muy interesantes. Deja en los comentarios si ya conocías alguno. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.